¿22 o va a ser esta vez? ¿22 horas? Sí, por lo menos. Por lo menos. ¿Cómo serán las caras que están aquí? ¿Qué cree usted? Yo creo que van a ser buenas caras, porque han hecho una buena campaña. En el Chaco no solo se votan los candidatos chaqueños, yo en lo personal creo que los candidatos nuestros chaqueños son muy buenos candidatos, Víctor Sinan, candidato a ser madrador, Gerardo Cipollini, candidato a diputado nacional, creo que son buenos candidatos. Ahora estamos en un contexto complicado y difícil de eso, lo sabemos todos. Gracias, Carlos. No, gracias a usted. Bueno, Carlos Encina, apoderado de... ... ... ...